Imagina, tranqui, concierto Hola, ¿qué haces? Jugando con mis mascotas Tus mascotas, ¿cómo están? Qué lindos sus lentes Pero mami, ¿qué lentes? Mami, pero Mis mascotas No, mi amor, son de los dos No importa que no los vean Ustedes siempre serán mis mascotas Cuadernos Mascotas de Alpes Imagina, concierto Coleccionalos ¡Tú!